Estamos en línea telefónica precisamente para reaccionar ante estas declaraciones de la Procuradora Kenia Porcel a Luis Eduardo Camacho, él es el secretario personal del expresidente Martinelli. Señor Camacho, buenas noches, bienvenido a Next Noticia. ¿Cuáles son sus reacciones luego de escuchar a la Procuradora Kenia Porcel? Bueno, primero le aclaro que soy vocero, no secretario. ¿Vocero? Bueno, primero yo tengo que decir que me siento muy complacido de las declaraciones que da la Procuradora Isolda, la perseguidora, y me siento complacido por dos cosas muy importantes. La primera, porque este show que hoy nos ofrece nuevamente la Procuradora es una muestra evidente de desesperación del presidente Varela, del poder económico mezquino, que son los enemigos de Ricardo Martinelli, ante el hecho real de que la defensa de Ricardo Martinelli en las audiencias públicas en la Corte ha podido demostrar sin lugar a dudas que este es un proceso político montado contra el expresidente Ricardo Martinelli. Y ante esta desesperación, se lleva a admitir públicamente que el magistrado, supuestamente el magistrado de León, le reconoció que el expediente se iba a caer en la Corte ante los errores del magistrado Díaz y el magistrado Mejía. Fíjense que me llama la atención que el hecho de que acude León a hablar con la Procuradora, porque al final de cuentas todos sabemos de que este mamotreto, esta mamarrachada jurídica política, empezó en el Consejo de Seguridad, cuando ella era subalterna del presidente Varela en el Consejo de Seguridad. Ahí armaron esta mamarrachada jurídica política. Entonces, esta es la primera satisfacción que tengo, porque la propia Procuradora ha confirmado de voz del magistrado de León lo que la defensa de Ricardo Martinelli venía diciendo hasta la saciedad. No hay ningún asidero jurídico para esa mamarrachada que inició en el Consejo de Seguridad, cuando ella, la Procuradora, era funcionaria de esos subalterna de Juan Carlos Varela, y que siguió después con el magistrado Díaz, a quien le habían prometido ser presidente de la Corte, y por eso, que de manera apresurada, montó una acusación saltándose la imputación, cosa que después en otra mamarrachada jurídica trataron de corregir, con el magistrado Mejía diciendo que la admisión era la imputación. Entonces, esas son las cosas que me llenan de satisfacción porque se confirman, pero les voy a dar otra atribución también. La realidad es que tengo también informes que la llegada de esa conferencia de prensa, este show que monta a la llegada de la Procuradora de un reciente viaje a Brasil, también tiene relación con la desesperación que le ha generado al Ministerio Público las informaciones que le dieron en Brasil sobre el caso de Orbe, referente a personas que ella, durante el tiempo que lleva, el Cato Orbe, ella se ha negado, el Ministerio Público se ha negado a investigar. Le dieron en Brasil información que la obliga, y no quiere obviamente investigarla. Información que involucra a funcionarios vinculados, personas vinculadas a este gobierno, y aliados políticos que en su momento apoyaron a este gobierno y que formaron parte de gobiernos anteriores. ¿Qué dice esa información, señor Camacho? Como te dije, esta información vincula de manera directa a personas vinculadas a este gobierno, vaya redundancia, y también a aliados políticos de este gobierno, que en su momento también tuvieron en el gobierno. Señor Camacho, la Procuradora dijo, los van a linchar, refiriéndose a los magistrados, le decía a Hernán de León. ¿Cuál es su reacción ante esto? Mira, yo creo que lo que la Procuradora, en su desesperación, que más que toda la desesperación del presidente Varela y del grupo este económico, que son los enemigos de Ricardo Martinelli, porque la Procuradora es una mandadera, todos lo sabemos. Ahora, es una mala mandadera, porque los shows lo hacen mal. Así como arma los expedientes Chimbo, así mismo los shows estos lo hacen mal. Entonces, obviamente que mandaron amenazar al Fiat, que cuando ella misma dice, fíjate el detalle, ella dice que si cuando las supuestas grabaciones que dice, que le mencionaba el magistrado, ella dice, ¿se refieren al caso este de los supuestos pinchazos? Ella misma dice que el magistrado le dice que no. O sea, yo no sé si es que cuando ella entró al Consejo de Seguridad o después en la Procuraduría, habrán hecho grabaciones ilegales del magistrado León. Señor Camacho, usted escucharon, yo escuché la grabación, está grabado. Según la Procuradora, el magistrado Hernández León le habla de la grabación de los 5.000 y que hay unas copias en Estados Unidos. ¿Usted sabe a qué se refiere con esto? Bueno, eso tiene que preguntárselo a ella, porque fíjese, vuelvo y le digo. Lo que usted, si ustedes escucharon, yo escuché detenidamente lo que ella dijo, porque yo cuando estoy en presencia de estos shows, estoy como un receptor esperando para venir a donde lo agarro. Y lo agarré. Ella misma dijo con toda claridad que si la grabación a la que se refería, la supuesta grabación a la que dice ella, se refería al magistrado Díaz, tenía que ver con el caso EFE de Ricardo Martínez, él le dijo que no. Sí, señor Camacho, usted... ¿De qué estamos hablando? Si no es EFE, hay que ver quién y cuándo, supuestamente, según la Procuradora, grabaron al magistrado León. Usted se ha comunicado... Usted muerto no es nuestro. Usted se ha comunicado... Usted muerto que lo aclare la Procuradora y solda, que lo aclare Juan Carlos Varela y que lo aclare el Consejo de Seguridad. Usted ha hablado con la defensa del señor Ricardo Martínez y luego de que esta grabación se publicara de la Procuradora, estas declaraciones. No, yo la verdad que no he hablado al respecto de ellos, pero no necesito hablar con ellos. Porque la pregunta es... Escúchame, la defensa del presidente Martínez ha sido enfática desde el día uno a decir que este caso se iba a caer con las violaciones al debido proceso. Porque además no existe en este expediente una sola, repito, una sola, no existe una sola prueba documental o testimonial que vincule a Ricardo Martinelli Berrocal que supuesta, escucha, telefónica o grabaciones o intervenciones ilegales. No existe, o sea, yo no tengo que hablar con los abogados de Ricardo Martinelli para decir que la propia Procuradora nos dio la razón. Claro. Porque ella reconoce que el magistrado presidente de la Corte le dijo que ese caso es jurídicamente insostenible para la Corte. porque lo que ella dijo y reiteró que el caso se iba a caer, supuestamente, no por ninguna grabación, se iba a caer por los errores del magistrado Díaz y el magistrado Mejía. Señor Camacho... Esto lo escuchó, lo escuchó todos los panameños. Sí, muchas gracias por su participación y por compartir con nosotros su opinión en torno a estas declaraciones que ha dado la Procuradora Kenia Porcel, Luis Eduardo Camacho, conversando con nosotros. Gracias por ver el video.